La polémica surgió alrededor del programa Guerreros 2020 después de que una de sus participantes favoritas rompiera el silencio y hablara sobre la transmisión de Hexatlón, Héroes vs Titanes, su competencia directa. Como bien sabemos, las televisoras de San Ángel y de La Jusco tienen entre sus cartas fuertes a los dos programas de resistencia física y habilidades mentales, por lo que es más que claro que los realities luchan por obtener el mayor número de audiencia. Por ello, las declaraciones emitidas por Maki, capitana de Cobras, generaron demasiada polémica entre los seguidores de los programas, pues hubo quienes aseguraron que la integrante de Guerreros 2020 no tenía nada que decir y otros expresaron su apoyo. Por medio de su cuenta de Instagram, Maki, una de las favoritas para ganar la primera temporada de Guerreros 2020, publicó una serie de historias en las que habló sobre la actitud de algunos participantes de Hexatlón. Héroes vs Titanes. Como bien sabemos, Maki participó en una de las temporadas de Hexatlón en donde se hizo muy amiga de Ernesto Cázares, quien compite en la nueva edición del concurso. En sus comentarios, la actual capitana de Cobras reprobó la dinámica impuesta por el reality show en donde los ganadores humillaron a sus rivales. La deportista señaló que eso no era lo adecuado en una competencia como lo es Hexatlón. No olvides suscribirte y activar la campanita.